es el grupo poste de bb755 y vamos enseñar una brother es estilo vamos a enseñar esto cuando montan esto esta pieza a ver esta pieza va a ir montada aquí miren a ver otra vez porque luego muevo mucho no se enoja la gente aquí monte aquí ándale usted no me enfoque a mí porque entonces usted entra aquí mete la barra entonces aquí lo que va a cuidar va a poner su placa de dientes aboque a la placa de dientes con esa placa de dientes pone su tornillo estamos aquí con una persona muy especial que me encontró gritando en la calle hace mucho tiempo y tenemos una relación laboral de hace como ocho años yo creo como ocho o diez años y aquí estamos en aquiles cerdán en el metro de aquiles cerdán en san juan tlihuaca el servicio es 55 18 25 0 185 en ciudad de mexico bajan esto van a bajar su aguja y van a centrar el pie debe estar abajo la aguja en de asegurarse que el pie esté descansando en la placa de dientes correctamente pero ya que la tiene así van a montar esto esto va a entrar así miren así porque va a entrar así porque debe entrar en este canal que anda por allá atrás ya queda así pero que van a cuidar para que quede bien cuando cuando la ponen aquí deben de abrirle un 16 de pulgada de distancia entre esta orilla y esta orilla estoy yo aquí la subo yo lo hago rápido y luego dicen que no le hice nada pero es deben de cuidar esos detalles y no no queda bien no queda bien y no va a funcionar correctamente ya que la tiene ahí va a meter el guzmec el guzmec se mete aquí miren así sale acá y entra aquí lo ponen su tornillo del guzmec el guzmec para qué sirve el guzmec sirve para activar el tensor si el hilo el alambrito que lleva aquel tensor y la función de ese tensor que a alta velocidad le ayuda a no tener la tensión muy apretada para que no enhebre no deje hilo tensado para de que ayuda a formar a la puesta de puntadas se llama set set of the stitch así le llaman en inglés la puesta de la puntada entonces queda usted así luego pone sus destes y esta es la presión del pie entonces que vamos a checar ahorita vamos a checar que no quede en el aire no quedó en el aire está firme está centrada y es correcto ya que lo tienen ahí es cuando ya apretan todo con ganas porque como esto lleva presión a veces no se mueve entonces aquí ya le echan ganas y que más vamos a probar entonces les voy a explicar algo este hoyita no traigo resortes pero en caso de que usted esté en un lugar aislado si no tiene el resort hito nada más haga la u se sube a la garza tira hilo y baja no es lo correcto pero le soluciona el problema pero si usted no tiene el resort hito de aquí si no hay resort hito no es necesario entrar en el busnes porque este los funciones activar el resorte si es importante que lo tenga pero en este caso no traigo y así vamos a correr si tenemos que solucionar esto porque es que urge entonces vamos a probar y vamos a ver si es verdad esta máquina usa comúnmente cabo delgados debe el canal largo va de este lado y la muesca de este lado es importante saber eso porque a veces la ponen invertida y por eso no les cose también saber que debe entrar bien hasta el tope ok porque eso altera los tiempos hay que ver que alimente bien que no enhebre si está el mismo color lo pido disculpas se ve bien abajo se ve bien arriba entonces cuando le están probando su máquina intente que los jóvenes que se dedican a la regla le hagan varias pruebas diferentes entonces hay que pasar borde para que vamos a pasar bordes para ver si no salta porque si salta hay veces que el cangrejo está mal calibrado aunque esté cociendo no lo tienen calibrado como debe de ir como hay tolerancias en el calibre del tiempo del cangrejo pues nada más la hacen coser y eso no quiere decir que estén calibrado entonces a la hora de la acción saltan los bordes hay que checar eso que no salte le ponemos bordes a propósito de manera de que el poder se asegurarnos de que funciona entonces así ahora de mi delgada este estamos en san juan trihuaca mi teléfono es 55 18 25 0 1 85 digo extra vamos a domicilio este si usted necesita algún maquilero responsable aquí está nuestra compañera nos presenta amparo amparo gómez este trabaja bastante bien yo la conozco de hace muchísimos años este muy responsable su teléfono de ustedes 55 13 40 66 98 ahí lo tienen o la pueden encontrar ya le hicimos un grupo este miren ahorita ya está haciendo esto cangurera pero hace de todo ella hace de todo y lo hace bien hecho entonces este vámonos ayudando entre todos para que haga trabajo entonces la idea es de que entre más gente esté bien pues a todos nos va mejor hasta el taquero come porque vamos a consumirle verdad si no hay dinero pues no podemos ni comprar tacos entonces este eso es en todos los lados bueno aquí en méxico son tacos en otros lados son burritos y así no la ayuda de la idea de los grupos esa es la idea de todo esto no de que tengamos nos conozcamos más personas y tengamos acción todos este ya que estamos viendo esto usted me encuentra en youtube como ya hice otro canal que se llama mecánica y ajustes no ajustes técnicos mecánica textil no mecánica textil mecánica textil ahí voy a subir los vídeos tutoriales si gustan apoyar con unirse no hay anuncios así es que no se apuren no estoy cobrando por eso cuando ya esté viejito pues ya no voy a ver tengo que comer de algo verdad pero este estamos a su servicio donde se pueda apoyar también en mi perfil va a encontrar grupos en facebook de las regiones de los estados de méxico de los países para que ustedes se puedan unir y puedan anunciar sus productos y más gente los conozca es una ventana para que ustedes anuncien y los conozcan existen verdad no tiene costo usted nada más se une y ahí publica solo que sea todo lo que sea de costura o del ramo textil digamos no entonces espero les sirva esta es la forma de corregir lo del pie el pie nunca debe estar en el aire siempre debe cuando está la aguja adentro debe tocar la placa de dientes debe descansar firmemente si queda en el aire salta para licra si en licra le salta hay que poner placa y dientes para material delgado si aún así le salta va a tener que ponerle una cinta aquí abajo y que haga un solo hoyo todo esto debe estar tapado eso lo causa una cosa que se llama flagging y que quiere decir flagging que está bandereando la tela por eso no abre la gaza ok entonces esto sería así espero les sirva saludos que estén bien ya ya ya